¿Cómo ver un archivo PSD en línea? Vaya easyfit.com, luego haga clic en Convertir, Imágenes, luego navegue hasta ver archivos PSD en línea. Haga clic en Seleccionar archivos PSD para ver para seleccionar las imágenes que desee abrir dentro del navegador. Haga clic en Ver imágenes para convertir imágenes para verlas. Enumerará las imágenes PNG una vez que estén listas para ver. Haga clic en Vista previa para mostrar la imagen en una nueva ventana del navegador. Haga clic en Guardar para guardar la imagen en su computadora como un archivo PNG de alta calidad. Es fácil. Espero que eso ayude. Haz clic en el logo y suscríbete. Significaría mucho para nosotros.